Oigan, yo les cuento que están muy contentos y enamorados. Vimos llegar a Mariana González, a Vicente Fernández Jr. a la Ciudad de México para participar anoche en la gala de la Casa de los Famosos. Y allí les preguntamos una vez más qué es lo que piensan de esas relaciones abiertas. Miremos lo que nos dijeron. Lo más hermoso es cuando estás enamorado, pero estás bien correspondido. Y sobre todo porque nos dieron como una sorpresa, Mariana. Todos empezaron a decir que casi tenía una relación abierta porque sacaron de contexto algo. Claro, ¿sabes qué? Yo platicando, la verdad la palabra fue equivocada. Yo trataba de decir que una relación abierta es que él no era celoso porque se dio mucho, que decían que era un enfermo de celos, que por eso se ha divorciado. Y yo dije, no, él es muy abierto, pero en su forma de pensar. No que tenemos una relación abierta porque no la tenemos, que no sabemos a lo mejor y pasa. No estamos cerrados. Qué bien se llevan ellos dos, de verdad. Me encanta la relación que tienen, súper simpáticos. Y como decía ella, una comunicación muy abierta entre los dos. Como tiene que ser. Estuvimos aquí y seguían vacilando de lo mismo. Y todavía Vicente decía, me saqué la lotería con esta mujer. Pero vacilando. Gracias. Gracias.